¿Qué es Medina Zara? En principio cinco personas con ganas de hacer música, con ganas de divertirse a los escenarios, con ganas de hacer canciones nuevas cada dos por tres y con ganas de libertad y de seguir pregonando que la libertad es un don que nos dieron de pequeños y sobre todo al nacer y que tenemos que defender la muerte. ¿Esa libertad que se vivía y se disfrutaba en el 79 y disfrutaba también ahora en el 2018? Es diferente, pero por supuesto la libertad solamente existe de una forma, siendo libre. Y la persona es la única que puede ser libre. Puede estar en una cárcel y ser libre con tus pensamientos y volar a través de la cárcel, de las rejas. La libertad está con la persona. ¿La música es libre? La música para nosotros sí, porque no nos hemos dejado de influenciar por ninguna moda. Hemos sido siempre fieles a nuestro estilo. Por supuesto sin comer del pasado, siempre intentando dar un paso hacia adelante en cada trabajo, en cada disco. Y sobre todo en hacer las giras. Nunca nos hemos dejado de avasallar por lo que se oía en otros conceptos. Por ejemplo, cuando hay movidas de otro tipo de música, nosotros hemos seguido siendo fieles a nuestra música, dando a entender que somos un grupo que o no sabemos hacer lo de los demás o lo que nos gusta es lo nuestro. En este caso creo que nos gusta hacer lo que hacemos y nos divertimos con ellos. Hablando de fidelidad, ¿os siguen siendo fieles a aquellos que empezaron a seguiros en el 79? 30 años después prácticamente, ¿os siguen siguiendo? ¿Han nacido nuevos seguidores? ¿Cuál es vuestro público exactamente ahora? Yo creo que tenemos la suerte de tener un abanico súper grande de edades de gente. Están aquella gente que nos siguió en los primeros 80, pero por supuesto ahora vienen los hijos y los hijos de los hijos. Con lo cual hay veces que coinciden algunas generaciones dentro de nuestros conciertos. Pero realmente la gente que viene a vernos es gente que está entre los 14 y 30 años. Luego también está el esporádico que aparece soñando que todavía somos un grupo de los 80 y que son ellos seguidores de los 80. Con lo cual ese abanico de gente y de familias enteras que vienen a vernos hacen que sea más divertido esto si cabe. Es uno de los secretos prácticamente de que el grupo tenga esa dilatada carrera. 40 años sobre los escenarios no es solo fruto de aquellas personas que te conocen en un momento. Tienen que seguir a tu lado y ellos inculcar familiarmente siempre ese aprecio que sienten, esa fidelidad que sienten por Medina Zara. Hay conciertos en los que somos una party family, ver a familias completas. El padre que nos conoció con aquel pasando por la mezquita, luego el hijo que nos conoció con sin tiempo y te traen ya el niño pequeño o la niña que se llama Zara porque la pusieron o te dicen que se enamoraron con una balada tuya como Toño, no solo tú y yo. Esa muestra de fidelidad es imborrable para nosotros. Hace sentir que las canciones ya dejan un poco de ser nuestras y forman parte de la intensa vida y de la dilatada vida de las personas que vienen a ver nuestra música. ¿En qué ha evolucionado en estos 40 años? Yo la he 30, son prácticamente 40. ¿En qué ha evolucionado la música Medina Zara? ¿Y en qué no ha evolucionado Medina Zara? Bueno, yo creo que desde aquel primer trabajo nuestro siempre hemos intentado dar un paso hacia adelante. Los tres primeros discos quizás fuesen mucho más de Rojo Andaluz, de aquel Rojo Andaluz que comenzamos todos, no solamente Medina Zara, sino una parte bastante grande de grupos de Andalucía e incluso grupos de aquí de Madrid, por ejemplo como Guadalquivir o grupos que hicieron que este movimiento fuese grande. Pero bueno, hubo un tiempo en que por distintas causas el Rojo Andaluz dejó de escucharse y nosotros seguimos haciendo conciertos, seguimos trabajando, seguimos haciendo discos y dando ese paso hacia adelante que la gente que venía a vernos no iba pidiendo. Al principio recuerdo que eran muy hippies la gente que venían y luego fueron siendo más heavy, más rockeros de diferentes formas. Entonces nuestra música ha ido evolucionando dentro de los movimientos en que nos hemos ido moviendo, de movimientos de gente me refiero. Ahora pues bueno, desde el año prácticamente del 90 o cosas así, empezamos con Sin Tiempo, empezamos a hacer discos como Dónde está la Luz, Árabe, y a partir de ahí fuimos evolucionando de una forma distinta a lo que era el Rojo Andaluz más añejo. Entonces bueno, seguimos con nuestra filosofía de tener nuestro acento, nuestra idiosicracia, pero tenemos que ser consecuentes de que la gente que viene a vernos también ha cambiado, entonces nosotros también nos tenemos que ver cambiados dentro de la música. Hubo, perdona, esa primera etapa estaba mucho más unida al flamenco y a partir de un momento nos vinculamos mucho más al rock y una mezcla donde aparecía la música árabe de una forma mucho más presente. Entonces bueno, se ve claramente ese cambio, esa evolución y ese reconocimiento quizá de los primeros discos, de esas canciones que formaban los tres primeros discos, que son mucho más flamencadas, mucho más con esa connotación de rock andaluz y hasta bueno, que dimos el paso porque vimos que la gente que venía a vernos era cada vez más joven, no sabían exactamente qué era aquello del rock andaluz y estaban bueno, pues metidos en la movida rockera. Nosotros hemos sido rockeros siempre, amantes de Disparter y bueno, pues nos dejamos influenciar mucho más por ese tipo de música y por supuesto por la música árabe que es nuestra Córdoba natal, en cualquier rincón, en cualquier paso donde dar, pues ves parte de esa historia que también, bueno, pues está allí Medina Zara, con lo cual nos invita también a hacer que sonemos de una forma totalmente árabe. También hay una canción en este último disco que se llama Medina Zara, bueno, pues que yo pienso que se rinde ese obligado homenaje a esta ciudad y bueno, es parte también de nuestra evolución. Sobre todo por el aniversario de, o sea, por el aniversario no, perdón, por la programación de Medina Zara como patrimonio de la humanidad que ha sido conseguido este año, este año, te iba a decir el año pasado ya pensando en el disco, este año. Bueno, hay mucha gente que seguramente lo comparará, sobre todo andaluces, piensan que somos un icono o que formamos parte de Andalucía o de Córdoba concretamente, mucho más de Córdoba, claro, pero bueno, son cosas distintas, la Semana Santa es más religiosa, nosotros somos un poco más vanguardistas, ¿no? Bueno, pero lo tenéis ahí en el calendario como fiesta, ¿no? Especial, fiesta regional, concierto de Medina Zara, pues un poco como la peregrinación que se hace en Semana Santa tras los pasos, pues además nuestros fans que nos siguen y nos continúan, ¿no? Siguiendo después de tanto tiempo. El furor de una cosa y otra es muy parecido. Yo pienso que en su manera de hacer música, pienso que en este país ha hecho una cosa distinta a lo que se venía haciendo, una mezcla un poco, la voz tan personal e inconfundible de Manuel, esa guitarra que hace Paco, los teclados característicos, esa fusión hace que Medina sea casi único que pueda estar tocando en una caseta municipal, en una feria y pueda estar con cualquier grupo, por decirte, puede estar con los chichos, con cualquier grupo y mañana puede estar en el Viñarros con Sepultura, como hemos estado, ¿no? Compartiendo cartel, Scorpio, Myron Maider, cualquier grupo. Yo creo que es lo que hace un poco distinto a Medina Zara de muchos grupos. ¿Cómo ve Medina Zara que en esos últimos años los discos en lugar de venderse o los TV, en lugar de venderse en los distintos espacios, se vean en la calle, ocupados por los Tocmanta? Bueno, los Tocmanta realmente no son el problema que ha llevado a la música, a este desastre de venta. Fue el principio. Fue el principio. Antes cuando veía, incluso te ha dado un poco de alegría porque decías, mira, el disco está en el Tocmanta, está funcionando, porque siempre tenían como 8 o 10 discos de los más vendidos y te daba hasta un poco de alegría porque realmente no eran unas ventas como, bueno, por lo que ha hecho Internet ahora mismo, las descargas masivas y gratuitas, bueno, pues ha hecho que las ventas sean desastrosas, que las compañías no asuman esos riesgos de lanzar a nuevos productos, de lanzar a nuevos chavales que están haciendo música, y incluso a nosotros, bueno, pues que sea trabajo de una ardua promoción, de un gran trabajo entre compañía y nosotros, hacer que, bueno, pues que el disco siga adelante, la gente sepa que el disco está ahí y la verdad, bueno, nosotros tenemos en casa muchísimos discos de oro, discos de platino, pero de una época dorada, de vez en cuando pues te sientas, admiras, se te cae una lágrima y dices, qué bonito cuando, casi a las dos semanas o tres semanas de sacar un disco, Medina Zara, teníamos la bella costumbre de que nos llamaban y decían, señores, ya somos discos de oro, bueno, pues ahora la venta de discos es desastrosa, vergonzosa, y ya te digo. ¿Qué ha pasado realmente con la música? Porque hace algunos años, grupos como el nuestro sacaban un disco por el prestigio y la categoría, y de ese disco podía vivir durante un tiempo. Ahora, sin embargo, los artistas de nuestra categoría y de nuestro prestigio sacan discos para, como excusa para el año siguiente, hacer una gira por todo el país. Bueno, nosotros hacemos discos porque nos gusta, porque nos gusta hacer discos y porque nos gusta presentar cosas nuevas, ¿no? Pero indiscutiblemente pensamos que mucha culpa la tuvieron las compañías de discos que no supieron ponerse al día en el momento adecuado, ¿no? Cuando la gente viajaba afuera y veía que la moda o la forma de hacer para vender discos y para promocionar la música era de una forma, aquí todavía estábamos poniéndonos pañales en cuanto a vender música, se refería, ¿no? No supieron ponerse al día, no supieron organizar sus papeles para hacer las cosas como tenían que estar haciéndose y la causa, yo pienso que ahora mismo la están pagando los músicos nuevos, ¿no? Que no entran a formar parte de esa cadena de venta de discos, ¿no? Nosotros tenemos suerte de que tenemos muchos seguidores y que siguen comprando nuestros discos, pero desgraciadamente la música no se vende como se vendía antes, ni nosotros mismos tampoco. ¿Se puede decir que hace algunos años los grandes tiburones discográficos se comían a los peces pequeños y ahora estos grandes tiburones se metían entre ellos mismos? Claro, digamos que sí, que es lo que te estaba diciendo, que no pusieron los medios suficientes para organizarse y ponerle freno a una cosa que se veía venir, que esto nosotros lo sabemos desde el año 90 prácticamente, cuando se viajaba a Japón y en Japón se estaban viendo cosas que eran completamente distintas o en otros países, ¿no? Y bueno, pues muchas veces no lo decían nosotros, nosotros lo decíamos y la gente se reía, ¿no? Que había una nueva fórmula para vender y para escuchar música, ¿no? Y bueno, hasta que no llegó el boom de internet y todo esto no se supo realmente. Vamos a hacer un giro de 160 grados y vamos a hablar de mi libro, ¿no? Como en este caso diría alguien. Vamos a hablar de Trece Rosas. ¿Por qué? Trece Rosas. Pues el nombre realmente viene vinculado a 13 canciones que componen el disco, que pensamos que eran Trece Rosas, pero indiscutiblemente también por la canción que se llama Trece Rosas, ¿no? ¿Por qué Trece Rosas? Bueno, porque coincidió en un momento de nuestras vidas y nos dio por hacer una canción basándonos en el homenaje que le podamos dar nosotros a las 13 mujeres, en este caso, muertas en el año 39, ¿no? O sea, fuera de la guerra, fuera de un tiempo de, yo qué sé, que no tenía que haber sido así, ¿no? Que tendría que haber otros medios para ser juzgados o para ser, no sé. Nosotros pensamos que ni ser de derecha ni de izquierda mereció la pena en ese momento porque todos tuvieron sus problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, es un homenaje a 13 mujeres muertas de una forma realmente diferente, ¿no? A como tenían que haber muerto. Hablando de esas 13 mujeres, de esas 13 composiciones y de las letras, ¿qué dicen? ¿A dónde van dirigidas y de quiénes hablan? Bueno, pues en este caso hablan de las 13 mujeres. Luego hay canciones como, por ejemplo, siempre nuestros mensajes van a ser de libertad, ¿no? Bueno, luchamos porque la gente cada día sea más justa, sea diferente y porque tengan la luz de ver que hay mucho más allá y no siempre estar ahí oprimidos y siempre estar, bueno, oprimidos entre comillas, ¿no? Estar con la mosca detrás de la oreja pensando en que van a ser cosas diferentes, ¿no? Hablan siempre de lo mismo, más o menos. También hablan de, pues bueno, de la homosexualidad entre personas de un mismo sexo como, por ejemplo, Ana y Raquel, ¿no? Que en principio está dirigida a ella, dos, pero porque son dos amigas nuestras que no son ese nombre, por supuesto, ¿no? Pero que está basado en una historia real de unas amigas nuestras, ¿no? Mi pequeño corazón está dedicada a mi hija recién nacida, ¿no? Antes de nacer ya sabes que en el vientre de la madre pues ya sientes que está, que hay un ser ahí vivo, que tú no sabes cómo es, pero que realmente antes de conocerla empiezas a amarla, ¿no? Tú también estás dedicada también en primera persona a una persona, en este caso a mi pareja, porque escribí la letra. Y luego, bueno, pues hay temas como donde sopla el viento, ¿no? Que habla de eso, de la libertad, ¿no? Y del ser humano en sí, ¿no? Hay para todo, ¿no? Yo creo que nuestro lema es ese, concretamente. Hablar y defender la libertad de las personas, ¿no? En todo lo que podamos. ¿Creéis que en un país en el que presume de libertad y presume de democracia se puede estar todos los días escuchando la palabra apliquemos el 155? Bueno, ya sabes, nosotros escribimos canciones, ¿no? No nos gusta la política, no nos gusta entrar en esos aspectos. Nosotros tenemos que ir a tocar a Barcelona el día 5 de diciembre y vamos a estar muy felices de tocar allí, ¿no? Lo que la gente piense, pues bueno, realmente no sabemos si se equivocan o no se equivocan. Cada uno allá con su historia y con sus perjuicios, ¿no? Nosotros vivimos muy felices en España, ¿no? Somos conscientes de que tenemos el país más bonito del mundo, de que nos divierte estar aquí, pero también nos gusta ir a Estados Unidos a tocar, nos gusta ir a Sudamérica, a donde sea, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos que vivir de estar en todos los sitios. Hablando de que se equivocan a la gente en estos 40 años, ¿se ha equivocado en algo, me viene a la cara? Nosotros, por supuesto, no habremos equivocado como todo el mundo, ¿no? Es lógico, si la persona no se equivoca no puede reaccionar, ¿no? A veces tienes que equivocarte para seguir adelante, para seguir luchando por lo que crees, ¿no? Bueno, puede ser que haya gente equivocada, que los 40 años de democracia no les han servido para mucho, ¿no? Pero pensamos que la democracia fue un paso hacia adelante dentro de un país que estaba, entre comillas, en una dictadura, ¿no? Entonces, todo lo que sea dar un paso hacia adelante es avanzar. ¿Qué os enorgullece de la música y qué os da la música? Bueno, yo pienso que nos da alegría ver que, bueno, después de una carrera tan dilatada, 40 años, tienes que, no sé, que reaccionar de muchísimas formas para mantenerte en tu sitio, para que hoy en día, tanto en aquel primer disco como en este Trece Rosas, casi a la primera canción que suena, ya todo el mundo sabe que Medina Zara, con lo cual, bueno, pues, es de estar orgulloso de todo eso, de ver cómo lo hemos sabido mantener firme, fuera de cualquier moda que pudiera contaminar la forma en que tenemos de ver la música. Por supuesto que ha habido evolución, han habido cambios, y, bueno, pues nos avergonzamos de poquito, porque de los grandes errores o de los pequeños errores salen grandes aciertos y es como se aprende. Así que yo pienso que no hay que avergonzarse de nada, somos un grupo que hemos tenido grandes aciertos, también nuestros errores, pero el balance nos hace sentirme orgullosos del momento en el que estamos, del momento en el que estamos, la gente que hemos sabido tener a nuestro lado durante tantos años, de la forma que hemos sabido agrandar toda esa familia de gente que viene a ver nuestros conciertos y, bueno, orgullosos de que no estamos viviendo todavía de aquel paseando por la mezquita o aquel necesito respirar, aunque también, porque hay que tocarlo siempre, pero, bueno, estamos orgullosos de que tenemos un gran disco, de que todavía tenemos mucho que decir y muchísimo que aportar a la música en este país y del mundo, por lo cual... Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. A ti. Un placer. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!